Hola a todos y bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. Hoy os voy a enseñar en un vídeo muy cortito el Minecraft que trae la Raspberry Pi, que trae bajo el menú de juegos. No hay que descargarlo de ningún sitio, es totalmente gratis y ya viene integrado. Incorporando además una interfaz de programación en Python contra el mundo que podemos crear aquí. Esta versión del juego solo tiene el modo creativo, empezaremos siempre creando un nuevo mundo y como digo no trae el modo supervivencia. Además también está basado en una versión muy temprana del juego, entonces los grandes conocedores de este videojuego notaréis que le faltan muchas cosas y muchas opciones. Pero bueno, lo realmente importante que trae esta versión es el interfaz de programación, como ya digo. No me voy a extender mucho en los detalles del juego porque internet está lleno de vídeos, tutoriales y documentación de este juego por el grandísimo éxito que tiene. De hecho, bueno, hay gente que se gana la vida publicando vídeos en YouTube acerca de este juego, o sea que bueno, considero que de esto estáis servidos. Simplemente comentaros que nos vamos a mover con las teclas WS, A y D, vamos a saltar con la tecla espacio, al ser el modo creativo en el que tenemos recursos y movilidad ilimitada, si le damos dos veces a la tecla espaciadora el protagonista entra en modo juego, en modo vuelo, perdón. Bueno, también si os fijáis en lo que es el horizonte del juego, veréis que no tenemos una gran distancia de visión, pero el mundo no es ilimitado. Es decir, es simplemente que el videojuego, por las limitaciones técnicas del microprocesador de la Raspberry, simplemente lo que hace es ir dibujando el mapa, el paisaje, a medida que nos acercamos a los bordes. De todas formas, bueno, pues tampoco es un mundo demasiado grande, como visteis antes ya llegamos a un borde, pero bueno, no pasa nada porque ahora vamos a experimentar las grandes características de esta versión programando en Python. Voy a dejar de volar pulsando otra vez dos veces la barra espaciadora que nos devuelve al suelo. Y bueno, pues pulsando la E abrimos el inventario que lo vamos a cerrar con la tecla escape porque en este video ya os digo que no lo vamos a usar. Entonces, ¿cómo empezar a programar con esta versión de Minecraft? Bueno, pues lo primero tenemos que liberar el ratón que es con el control con el que podemos ver alrededor, con la tecla del tabulador y a partir de aquí ya lo podemos sacar de nuevo al escritorio de Linux, ¿vale? Y de la Raspbian, de la Raspbian IP. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es abrir en el menú de programación el entorno de Python 3, el idl, y lo vamos a dejar aquí a un lado de la ventana del Minecraft. Bueno, si os voy a dar un aviso, un pequeño aviso, probablemente tengáis menos resolución que yo. Yo tengo un monitor a 1080p y tengo esa resolución, entonces digamos que la ventana del Minecraft me sale bien dibujada. Si tenéis una resolución menor es muy posible que el contenido del juego, el contenido de la ventana, esté como medio fuera y como montado por encima de la ventana del título. Por ejemplo, eso es normal, es decir, a vuestra Raspberry, a vuestra instalación no le pasa nada, solo lo tienen así contemplado. Pero bueno, en principio yo lo tengo así para que se vea todo perfectamente, así que bueno, pues si no lo estabais haciendo ya, os recomiendo que veáis el vídeo a pantalla completa. Bueno, pues a lo que íbamos. Para programar el mundo del Minecraft en la Raspberry Pi, la propia instalación ya incorpora las librerías que voy a importar. Voy a poner aquí que del módulo mcpi.minecraft, o bueno, del añadido, del addon de mcpi.minecraft, me importe el módulo Minecraft. Que bueno, eso realmente ya es un objeto en sí mismo, es decir, yo puedo obtener un puente directo a la ventana del videojuego ejecutando Minecraft Create. Eso me va a crear ya el puente a lo que está ocurriendo en la ventana y por ejemplo, pues voy a hacer el experimento de obtener las tres coordenadas donde está nuestro protagonista. Y aquí, por ejemplo, ya vemos que tanto la X como la Y como la Z tienen unos valores. La Y es la coordenada vertical, es decir, va a ser la altura, mientras que la X y la Y definen el plano horizontal. Entonces, para que veáis un poquito las posiciones, cómo se gestiona en el juego, voy a teletransportar al jugador a la posición 0, 0, 0. No sé lo que va a pasar, espero no aparecer dentro de una pared. Y efectivamente, bueno, pues aquí veis que el muñeco no se puede mover. Eso es que quede dentro de una montaña, pero bueno, pues no pasa nada porque fácilmente podemos volver a donde estábamos y hacer un teletransporte un poco más responsable con algo de cabeza. Como sabéis, tengo las coordenadas originales almacenadas en X y Z y aquí estoy otra vez. Aquí ya me puedo mover. Para ver un teletransporte lo que voy a hacer, pues va a ser, por ejemplo, hacer un teletransporte en vertical, pues unas 20 unidades de medida. Cada unidad de medida es un cubo de estos, eso sería un cubo, uno por uno por uno, entonces pues yo si le pongo en la ventana Python, voy a copiar esta instrucción, bueno, esta sentencia más bien, le sumo 20 posiciones. Veréis que tan pronto lo haga, el jugador se verá en medio del cielo a una determinada altitud del mapa y caerá. Ahí está, ¿vale? Bueno, estas son las nociones básicas del posicionamiento. Vamos a ver ahora, vamos a colocar un bloque. Entonces, aquí lo que podemos hacer es mc set block y lo vamos a poner, por ejemplo, a dos posiciones del jugador en el plano horizontal. Uy, perdonad que aquí hay que poner el tipo del bloque, vamos en principio a poner el uno que es piedra y, bueno, pues aquí si nos giramos sobre nosotros mismos, ahí vemos el bloque de piedra que antes no estaba. Vamos a ver cuál es esta posición. Vamos a colocar otro, por ejemplo, aquí. Bueno, ahí vamos a copiar esta instrucción y colocar otro, a ver si esto con un poco de suerte lo vemos aparecer. Ahí está, acaba de aparecer justo al lado del otro bloque. Bueno, pues para completar este vídeo, que bueno, pues prefiero que sea cortito y que os deje una idea de lo que podemos hacer aquí. No sé si habéis visto, bueno, si sois aficionados a los cómics, pero bueno, dentro de la patrulla X hay un personaje que a mí siempre me resultó bastante simpático, que es el hombre de hielo. Y este personaje lo que hacía era cuando se desplazaba creando una plataforma de hielo sobre la que iban dando. Entonces, pues vamos a hacer aquí la versión correspondiente al mundo de Minecraft y para eso lo primero que voy a hacer es importar una utilidad que me va a decir, me va a dar, digamos, información sobre los bloques disponibles. Me parece que es así, es bloques y no bloques. Ahí está. Con este objeto nos va cuando, vamos a ver, esto lo he hecho, escribo bloques, pulso el punto y le doy al tabulador. Y aquí me dice todos los tipos de bloques, que sería el cuarto parámetro del setBlock, todos los tipos de bloques que tengo disponibles. Vamos a volver aquí. Vamos a buscar el de a ver si existe un bloque de hielo que, bueno, pues ya os podéis imaginar que sí que va a existir y que no tendrá otro nombre que bloques.ice. Entonces, lo que voy a hacer es, por siempre, si el bloque que está, bueno, perdón, por siempre lo que hago es actualizo la posición del jugador. Y, sí, el bloque que tengo debajo. Bueno, getBlock nos la enseñé antes, pero, bueno, pues aquí podéis ver en la ayuda que es una función muy similar a setBlock, pero que en vez de colocar el bloque, lo obtiene. Y además lo obtiene, obtiene el identificador que es justamente el tipo, el tipo de bloque que era nuestro cuarto parámetro. Entonces, lo que voy a hacer es obtener el bloque que estoy pisando, x, y menos uno, que es la posición del jugador, menos uno, es el bloque que está pisando. Y si este bloque es distinto a block.ice, entonces lo que hago es, coloco un bloque de hielo. En la misma posición. Vale. Y si no, bueno, no hago nada, iba a decir no hago nada. Este no se va a comportar muy bien este bloque, este bucle, luego lo corrijo. Y no se va a comportar muy bien porque no voy a dejar tiempo para que el jugador se mueva. Entonces, si se mueve, va a empezar a ir a saltos. Lo que voy a hacer luego va a ser completar esto importando la librería de control de tiempos y poniendo una pequeña pausa para que el juego pueda atender el resto de tareas, entre ellas la de mover el jugador. Parecido a lo que pasaba con Scratch. Entonces, si yo ahora me voy aquí, vemos que estamos generando una pasarela de hielo debajo del jugador. No va demasiado bien. O sea, yo sí que aquí estoy notando que le cuesta. Y bueno, independientemente de esto, o sea, de que parezca que sí que hemos conseguido el efecto que queremos. Voy a interrumpir este programa. Le voy a añadir la pequeña pausa para tener un código un poco más responsable con la gestión de hilos, digamos, de tareas que tiene que desempeñar el juego internamente. ¿Vale? Bueno, pues pulso el tabulador. Me vengo aquí. Detengo este bucle con Control-C. Ya veis que, bueno, pues se han detenido un montón de cosas aquí. Pero bueno, voy a copiar esto de aquí y antes de pegarlo voy a importar la librería de control de tiempo. Y ahora, al pegarlo, antes de avanzar el bucle, voy a poner un simple, una pausa de una décima de segundo. ¿Vale? Con una décima de segundo ya daríamos tiempo tanto al sistema, al intérprete de Python como al videojuego a trabajar. Y ahora sí, ya vemos que estamos generando una plataforma de hielo al mismo tiempo que andamos. Y es que además podemos incluso luchar contra nuestra naturaleza mutante de señor del hielo. Y si rompemos esto, va a generar una plataforma de hielo debajo que va a impedir que se caiga el agua. Esto, muchos principiantes con el Minecraft como yo lo hubiéramos agradecido en la versión completa para no caernos por ahí cuando estamos en el modo supervivencia. Y bueno, y aún así, veis que me he caído, he conseguido caerme, pero bueno. Pues esto hace del juego una cosa un poco diferente. Y da muchas posibilidades a que un niño pues coja este entorno de programación y enseguida empiece a ver el efecto de las instrucciones que pone tanto en el intérprete de Python, como he puesto yo aquí, como un programa que él puede ejecutar de una forma sencilla y viendo los efectos en algo que le gusta y que le gusta pasar tiempo con él, como es el Minecraft. Es muy recomendable para que los niños aprendan Python y aprendan la mecánica de los bucles y la mecánica de determinadas secuencias que podemos hacer aquí para conseguir cosas, pues con algo que les presente un resultado inmediato y bueno, pues en algo que les llame la atención como es un videojuego. Así que bueno, pues sin más por este vídeo, por hoy esto es todo. Espero que os haya gustado. En las notas del vídeo os pondré enlaces que podéis visitar, entre ellas pues la del artículo del blog que saldrá acompañando a esto, donde bueno, pues habrá una explicación un poquito más en detalle de lo que bueno, pues aquí sobre la marcha en el vídeo podéis encontrar. Y sin más ahora sí, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.